La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Nos reencontramos después de un mes y medio, desde el 18 de diciembre del año pasado al mediodía en que nos despedimos. ¿Cuántas cosas pasaron en el medio? Muchas, muchas como pasa siempre en la vida. Mira, si cuando nos despedimos había terminado el primer tiempo de la final del Mundial de Catar, íbamos ganando 2 a 0 el partido con Francia, con el penal de Messi y el golazo de Di María, tras una gran jugada colectiva del equipo argentino, y todo parecía concluido con el triunfo de nuestra selección. Sin embargo, como dije antes, en la vida pasan muchas cosas, y en el fútbol también, y lo que parecía seguro se puso inestable. Y Francia, al rato de despedirnos del ciclo 20-22 de la otra agenda, nos empató dos a dos, volvimos a ponernos al frente y nos empató de nuevo. Y sufrimos con los penales hasta que Montiel convirtió el decisivo y explotamos de entusiasmo y alegría recorriendo las calles del lugar donde estuviéramos, viviendo ese gran momento colectivo. Y también transcurrió para muchos un periodo de descanso, con vacaciones y salidas a destinos turísticos varios, siendo el partido de la costa el más elegido, por lo menos para el mes de enero, según un último informe, quedando ahora un febrero estimulado por los carnavales, pero averiado turísticamente por el temprano comienzo de las clases. Que, bueno, por decisión de las autoridades, está previsto para el 27 de este segundo mes del año. Y la política y la economía, que no dan las mismas alegrías a los argentinos que el fútbol, una política que se prepara para un año electoral, con candidaturas que en general todavía no se definen, en el oficialismo porque no hay con qué, porque la principal referente, la vicepresidenta de la Nación, luego de recibir su primera condena en diciembre, se auto excluyó, aunque algunos no le crean, porque el presidente cada vez que abre la boca baja más su imagen, porque el único que parecía viable, quien pilotea la desquiciada economía argentina, dijo que no se puede ser ministro de Economía y candidato a presidente a la vez, también auto excluyéndose, porque el otro que pintaba con alguna chance, el ministro del Interior se acaba de pelear con el presidente de la Nación, porque lo dejó afuera de una reunión importante. En la oposición, una incertidumbre de candidatos que cada vez son más para las PASO, con un Macri que recibe a todos pero que no define si se candidatea o no, con Patricia Bullrich que tiene agallas pero poco diálogo, con la reta que tiene equipo y gestión pero menos agallas para enfrentar lo que le van a dejar en diciembre, con los radicales que nunca se sabe para qué lado patean, con liberales creciendo pero nada dispuestos a dialogar con otros sectores de la oposición para enfrentar con mejores chances al oficialismo. Después la economía, ¿no? Piloteada a los ponchazos con medidas que suelen tener el efecto contrario de lo esperado y con variables incontrolables como la inflación y la cotización del dólar. con reuniones regionales viciadas con líderes amenazados por capturas internacionales y acusaciones de violar derechos humanos. Con proyectos disparatados de mejorar la justicia intentando llevar a juicio político a los miembros del más alto tribunal. Por eso digo, en tan poco tiempo, un mes y medio, hubo de todo. Si hasta capturaron a Jones Walla con pollera y alcoholizado, escondido increíblemente en nuestro territorio, mientras le quieren dar tierras en Mendoza a gente que según un prestigioso historiador tiene tantos antecedentes en esa provincia como los esquimales. Y quiere Dios que estemos en un día sándwich, en el medio, como decíamos, entre dos decisiones judiciales sobre hechos que conmovieron a la opinión pública como pocos en los últimos años. Dos nombres propios, Lucio y Fernando. El caso Lucio, con una condena a perpetua para dos mujeres, una de ellas nada menos que la madre del chiquito humillado y asesinado. El caso Fernando, del que conoceremos mañana la decisión del tribunal, con una sociedad que espera otra condena ejemplar para un grupo de jóvenes que actuando en patota terminaron con la vida de un buen pibe. De esta manera nos reencontramos después de un mes y medio con tantas cosas que pasaron y seguirán ocurriendo en este 2023 que ya empezó a caminar. Ojalá que podamos centrarnos más en la alegría y el entusiasmo que nos dio la selección en el Mundial, en negociar mejor nuestros intereses como logró River con el pase de Enzo Fernández, en tener decisiones judiciales más conscientes como la del caso Lucio y no como las que liberan a delincuentes peligrosos u otorgan tenencias de niños a personas que los ponen en peligro. Y ojo, algo que depende de todos nosotros, en saber elegir a los que mejor trabajen por el bien común y no por sus intereses personales. Señoras y señores, el año 2023 está en marcha.